...de Buenos Aires y para todo el país, la voz de un indiscutible, de un personaje de la música ciudadana. Señora... El polaco Goyeneche. ¡Bravo polaco! Era más rolanda que el agua Que el agua planta Era más fresca que el río Naranjo en flor Y en esa calle de estío La calle perdida Dejó un pedazo de vida Y se marchó Primero hay que saber sufrir Después amar Después partir y al fin andar sin pensamiento Perfume de naranjo en flor Promesas de fadas Del amor que se escaparon con el viento ¿Después qué importa? Tata pues Toda mi vida es el ayer que me detiene En el pasado Eterna y vieja juventud Que me ha dejado acobardar Como un pájaro sin luz Como un pájaro sin luz Como un pájaro sin luz ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho Para dejarle en el pecho De tanto dolor De tanto dolor Dolor de vieja arbolera ¿Qué le habrán hecho mis manos? Canción de esquina Dejó Bueno Un pedazo de vida, naranjo y flor Primero hay que saber sufrir, después amar Después partir y afinar sin pensamiento Perfume de naranjo y flor Promesas llevadas de un amor Que se escaparon con el viento Después, ¿qué importa de después? De toda mi vida, ese nacer que me detiene En el pasado Eterna y vieja juventud que me ha dejado Acobar el lado Como un padre Bueno, Roberto Goyeneche En la despedida de este sábado De naranjo y flor a pobre Colombina